Máser Resociado, kit de montaje con piezas de la colección del Museo K2M, es un programa colateral en el que la exposición funcionará como una reflexión abierta, imaginativa y sorprendente para pensar juntas sobre nuestra contemporaneidad. Artículos de una selección de 46 obras cuyos formatos o la forma de exponerlos pueden viajar sin necesidad de transporte físico. Se plantean una serie de combinaciones de estas piezas, ya sean archivos audiovisuales, sonoros, impresos, sus instrucciones o descripciones y también nuevas posibilidades de acercarse a los trabajos siguiendo cinco pasos, como si fueran unas instrucciones de montaje. Máser Resociado